El Aloha Golf Club de Marbella ha sido escenario este domingo de una nueva prueba de la zona C del Pequecircuito. La gira para los más pequeños que organiza cada año la Real Federación Andaluza de Golf y que no para de sumar adeptos. Repartidos en cuatro categorías diferentes, divididas en niños y niñas, los jóvenes talentos del golf andaluz han mostrado su nivel en una apasionante y divertida jornada de competición en pleno corazón de la Costa del Sol. En la primera categoría, para jugadores de ambos sexos de ocho años de edad o menos, el triunfo entre los niños ha sido para Rafael Valle del Club Granada de Golf, que se ha impuesto a José Pascual. Entre las niñas, la victoria ha correspondido a Inés Horno del Real Club de Golf Soto Grande por delante de Marina Minguet. En la segunda categoría, para golfista de nueve y diez años de edad, el jugador local, Pedro Sánchez, ha logrado imponerse entre Bruno Julián, entre los niños y entre las niñas. La ganadora de la categoría ha sido Martina Parra de la Quinta Golf y Country Club por delante de Lara de Justo. Los jugadores de once y doce años de edad integrados en la tercera categoría han disfrutado de un vibrante torneo en el que Martín Serrano del Real Club de Golf Vistahermosa ha ganado entre los chicos por delante de Samuel Foster. Entre las chicas, María Rodríguez de Trujillo, del Real Club Sevilla Golf, se impuso su ley para ganar cómodamente por delante de Martín Amerino, segunda clasificada. Además, se disputó una categoría especial en la que Daniel Minguet, del Club de Golf La Cañada, ha logrado el triunfo por delante de Gonzalo Cazorla y Sergio López, entre los chicos con Paul Gutiérrez, del Club Marbella Country Club, imponiéndose en un ajustado marcador ante Kira González.